En 1967 participó en el mercado internacional del disco, NIDEM, y ganó el trofeo del festival. Un año más tarde ganó el primer premio del Festival de San Remo con Canzone Perté. Fue el primer extranjero que consiguió este premio. ¿Quieres decirnos, Roberto, qué significó para ti, humana y profesionalmente, esta victoria, este triunfo en el Festival de San Remo? Bueno, el Festival de San Remo fue una de las cosas más importantes de toda mi vida. Yo creo que este festival abrió muchas puertas en Europa y en todo el mundo. Sí, fue una cosa muy importante en mi vida. Dentro de poco cantará para todos ustedes Roberto Carlos. Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esta nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó Y yo no te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor Nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo O que restou do nosso amor O que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido por você Y yo no te olvidé Viviendo de lo que fuimos Ainda estoy Viviendo de lo que fuimos Tanta cosa ya mudó Y yo no te esqueci Cuántas veces yo pensé Y yo no te olvidé 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 Tenté dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Y yo no te olvidé Si alguna vez mi amor Piensas en mí No te olvidé No te olvides de pensar Que nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor Y decirte que mi amor Nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero Día a día sin saberlo tú ¿Cuántas veces yo pensé por qué decirte que mi amor va a salir? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin sabernos.